Hola a todos, ¿cómo están? Soy José Luis Estelas desde el Servicio Meteorológico Nacional y acá nuevamente para contarles sobre lo más destacado que estuvo sucediendo recientemente respecto al clima en Argentina y la tendencia climática que se espera para el último trimestre del año. Con un septiembre muy activo meteorológicamente hablando, comencemos viendo cómo se comportaron las temperaturas. Con el fenómeno del Niño ya instalado y dominando la circulación de gran escala, la temperatura media a nivel país mostró un punto de inflexión, respondiendo a lo típico de los casos en Niño en promedio. Luego de 10 meses consecutivos con anomalías cálidas muy significativas, septiembre registró condiciones próximas a lo normal a nivel país. Diferenciándose las provincias del sur, con condiciones mucho más frías que lo esperado, y el extremo norte y noreste con condiciones mucho más cálidas que lo normal. Es así que el norte argentino experimentó varios días con temperaturas extremadamente altas, superando en varias oportunidades los 35 y 40 grados. Una ola de calor inusual para la época que afectó severamente al sur de Brasil y Paraguay tocó el extremo noreste de Argentina, provocando que en la provincia de Misiones se registre este fenómeno entre los días 21 y 26, muy pocas veces visto con anterioridad tan tempranamente. A lo largo del mes, varios frentes fríos invadieron el continente, provocando descensos importantes de temperatura, incluyendo algunas heladas sobre el centro del país. La mayor nubosidad predominante favoreció a que las tardes se presenten bastante más frías que lo habitual en promedio. Ahora veamos qué pasó con las precipitaciones. El mes comenzó con un frente estacionario en el extremo noreste del país, que provocó intensas lluvias, que afectaron particularmente al norte de corrientes y sur de Misiones. Lluvias torrenciales dejaron acumulados diarios de más de 200 milímetros en localidades como Ituzangó y Posadas durante el día primero. Estos eventos, aunque de menor intensidad, persistieron en la región hasta el día 12. Las localidades de Oberá, Posadas e Ituzangó registraron el septiembre más lluvioso de toda la serie. Las provincias de Patagonia registraron lluvias muy frecuentemente durante septiembre. Promediando el mes, se destacó un evento muy intenso que afectó al noroeste de esta región. Las localidades de Chapelco, Bariloche y El Bolsón registraron la lluvia diaria más alta para un mes de septiembre. Por otro lado, parte de la zona central del país no logra todavía recuperarse de la sequía de largo plazo. Si bien a principio de mes se registraron algunos eventos de lluvias destacados, en el promedio mensual volvieron a predominar los déficit. El centro de Santa Fe, Córdoba, Norte de Cuyo, La Pampa y Oeste de Buenos Aires son las zonas que aún siguen muy afectadas por la falta de lluvias. Ahora pasemos a ver el pronóstico para el último trimestre del año. El pronóstico de precipitación nos indica una mayor probabilidad de registrar lluvias superiores a las normales sobre la región del litoral y este de Buenos Aires. Lluvias normales o superiores a las normales tienen igual chance de ocurrencia hacia el oeste de Buenos Aires, La Pampa y Norte de Patagonia. Un trimestre con lluvias dentro del rango normal se ve favorecido hacia la región norte del país, oeste de Santa Fe, Córdoba y región de Cuyo. Por otro lado, un trimestre más seco que lo habitual tiene mayor probabilidad de ocurrencia en el noroeste del país, mientras que hacia el extremo sur de Patagonia se espera un trimestre con lluvias normales o inferiores a las normales. No se descarta una mayor frecuencia de lluvias diarias localmente más intensas que lo normal, especialmente sobre el centroeste y noreste del país. Ahora veamos qué se espera para la temperatura. Temperaturas más altas que lo normal se ven más favorecidas hacia el norte del país y sur del litoral. Un trimestre normal o más cálido de lo normal se ve igualmente favorecido en la provincia de Córdoba y oeste de Santa Fe. En la región de Cuyo, La Pampa, Buenos Aires, el oeste y sur de Patagonia, se espera un trimestre con temperaturas en promedio dentro del rango normal, mientras que hacia el este de Patagonia, un trimestre normal o más frío de lo normal se ve igualmente favorecido. Bueno, esto ha sido todo. Como siempre les recomiendo que se mantengan actualizados con los pronósticos en la escala diaria y semanal, como así también consultar el sistema de alerta temprana. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.